Y que se sigan escuchando las motos Y nos vamos para Huastatoya, ROLAND Nos vamos y vamos a Huastatoya Triconción, vamos a acelerar Saluditos, saluditos especiales para todos ustedes Y seguimos recorriendo para la capital de la Pizad Hoy, frente a la municipalidad de Huastatoya Nos vamos a gritar, nos vamos a... Y hoy los protectores están grandes, dice el chino Ahí estamos, 2-1, dice el chino Ahí a la parte del bar, mañana, 2-1, dice Y que dice Huastat Saluditos ahí para los amigos de Hylos Por medio de este video compartimos En su perfil de Facebook, el jugador generaleño Aarón Navarro, quien limita en Guatemala, celebró el triunfo luego de que su equipo, el club deportivo Guasatoya, lograra ser campeón del torneo de apertura. El triunfo se logró este domingo tras igualar 1-1 de visita frente al municipal en la final de vuelta. En la ida, la escuadra había ganado 1-2. El conjunto es tres veces monarca del fútbol nacional, tres veces en las cuales ha celebrado este vecino de Pérez Celedón. En realidad, Dios es tan bueno conmigo que no tengo palabras para describir un gran grupo de jugadores y luchadores. Dios me los bendiga siempre y demasiado feliz por este tercer triunfo. ¡Viva Guasatoya! 100% Pecho Amarillo, expresó en su Facebook. En este equipo también hay otro costarricense, Adrián Delemos. El mediocampista en el 2018 se convirtió en el primer futbolista del club Pecho Amarillo en anotar un gol en competiciones internacionales.